Para finalizar el estudio de las disoluciones amortiguadoras, en esta presentación vamos a estudiar algunas aplicaciones prácticas y aspectos de interés biológico y también tecnológico. Concretamente vamos a identificar algunos problemas tecnológicos y también relacionados con el medio natural, donde es importante considerar el carácter amortiguador de ciertas disoluciones. Y también veremos posteriormente algunos ejemplos bastante representativos de disoluciones amortiguadoras que se utilizan en las industrias cosmética y alimentaria. Por ejemplo, en el caso de los productos cosméticos hay que tener en cuenta que la piel tiene un pH óptimo en el cual se impide la proliferación de bacterias nocivas. Entonces, ese rango de pH aproximadamente oscila entre 4,5 y 5,75. Por tanto, es muy importante incorporar a muchos productos cosméticos sistemas amortiguadores que mantengan el pH dentro de este rango, que queda aquí ejemplificado dentro de lo que sería una escala de pH. Dos de los tampones más usualmente utilizados en la industria cosmética son el formado por el ácido cítrico y el citrato de sodio y también por el ácido láctico y el lactato de sodio, trabajando con distintas concentraciones según el rango de pH que pretendamos obtener. En los alimentos es muy importante normalmente el control del pH por dos razones. Fundamentalmente por la conservación, por impedir también la proliferación de una actividad microbiológica que puede ser nociva para las características tanto higiénicas como de presencia del alimento. También por otra parte, independientemente del control microbiológico, hay aspectos relacionados con la estabilidad física química que tienen impacto en propiedades organolépticas como el color, el aroma, y eso es importante también desde el punto de vista de una correcta estabilización del pH. Independientemente de ello, muchos alimentos y en general los sistemas biológicos están constituidos de tal modo que en sí mismo son sistemas amortiguadores, muchas veces bastante complejos como es el caso, por ejemplo, de la leche. En otras ocasiones, la estabilización del pH, es decir, la constitución de una disolución tampón, puede conseguirse añadiendo aditivos que son la sal de ácidos débiles presentes naturalmente en los alimentos. Por ejemplo, si en un alimento existe el ácido cítrico o el ácido tartárico, la adición de citrato de sodio o tartrato de sodio, que son aditivos conocidos y extensamente utilizados, forman precisamente un sistema tampón. Un importante sistema amortiguador es el que tiene lugar, por ejemplo, en el agua del mar. También es importante, por ejemplo, en el control del pH en los acuarios. En el agua del mar tenemos un sistema tampón importante, que es el constituido por el ácido carbónico y el anión de hidrógeno carbonato. En ese sistema tampón nosotros tenemos el ácido carbónico que proviene de la disolución del CO2 atmosférico en el agua. Por otra parte, el anión de hidrógeno carbonato procede de la disolución parcial de la caliza en contacto con el agua, donde el anión carbonato puede hidrolizarse para darnos hidrógeno carbonato e iones hidróxilo. Cuando hay un exceso de alcalinidad, este sistema tampón funciona de modo que el ácido carbónico reacciona con ese exceso de iones hidróxilo para formarme el anión hidrógeno carbonato. Por el contrario, ante un exceso de acidez de iones hidróxilo, esos iones hidróxilo reaccionan con el anión hidrógeno carbonato para producirme el ácido carbónico. De tal manera que de un modo u otro, ese exceso o defecto de iones hidróxilo niones es controlado, de modo que el pH queda estabilizado dentro de un rango bastante estrecho. Este mismo sistema tampón es uno de los que actúan en la sangre. La sangre tiene un rango de pH bastante estricto, entre 735 y 745, y uno de los equilibrios es precisamente el que hemos comentado anteriormente, el que tiene lugar entre el ácido carbónico y el anión hidrógeno carbonato. Otro sistema tampón importante en la sangre es el constituido por el anión de hidrógeno fosfato e hidrógeno fosfato, independientemente de otros compuestos como la hemoglobina, que también constituyen sistemas tampón importantes en la estabilización del pH de la sangre.